¿Qué es lo que se pretende con todo esto? Pues, lógicamente, lo que hemos dicho, la segunda, destruir el régimen constitucional actual, diciendo que la transición no vale. Hay que hacer otra transición. Y en eso está Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. ¿Y por qué está Pedro Sánchez y Pablo Iglesias? ¿O viceversa? Por una sencilla razón. Porque en su ADN quieren ganar una guerra que perdieron. Y quieren esa guerra que, de nuevo, ya que la perdieron, vencerla por medio de la manipulación histórica y diciendo que estos eran unos asesinos de masa, como Hitler, etc., 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 y nosotros éramos unas hermanitas de la caridad. Por eso, Franco, ahora mismo se está comparando, por ejemplo, con Hitler. Y se ha dicho que no hay más... Por ejemplo, yo he ido a Moscú y hay un señor que tiene una momia. Tú vas al Reino Unido y está el dictador Cromwell y tiene estatuas. Por ejemplo, Felipe IV tiene un caballo en el Palacio del Oriente. Esos señores no eran ninguno de los demócratas. Las pirámides son ejemplos de pirámides. El dictador es faraón. ¿Qué es lo que quiero decir? Que la historia está para que la conozca la gente. No para utilizarla, para lanzarla al contrario, manipulándola. Por lo tanto, dejemos a los muertos estar. España es un país con muchísimos problemas. Estamos presentes, ahora mismo hay una crisis económica en cierres. Hay problemas territoriales, etc. Y, sin embargo, hay políticos que quieren utilizar a los muertos para interferir en la vida de los vivos. Y uno de esos políticos es el guerra civilista de Pedro Sánchez, que continuamente quiere sacar a Franco, que yo no sé qué pinta ya Franco en el debate político español. Yo creo que un señor.